Hola, feliz tarde para todos. Bienvenidos a las noticias de arte, cultura y entretenimiento. Hoy comenzamos con una noticia que tiene realmente en conmoción a todo el país. Y es que sobre las 5 de la mañana el histórico humorista Marcelino Rodríguez, más conocido como Mandíbula, perdió la vida a sus 71 años de edad tras luchar contra complicaciones respiratorias. En Entretenimiento Oriente Noticias queremos extender nuestro mensaje de condolencias para todos sus fanáticos y familiares. Por esta razón queremos hacer este pequeño homenaje para uno de los personajes más queridos de la televisión colombiana, que durante más de 20 años con sus grandes papeles de humor generó cientos de risas que dejan sin duda una huella en el corazón de millones de colombianos que cada semana tenían su cita en Sábados Felices para poder apreciar el gran don de Mandíbula. En el transcurso de esta mañana fueron varios los humoristas y personajes representativos de nuestra televisión los que han emitido mensajes de condolencias a sus redes sociales y sobre todo sus fans que más allá del dolor quieren dejar en lo más alto la frase gracias por las risas, porque nunca muere quien es olvidado y nuestro querido Mandíbula siempre estará en nuestros corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!